Compañeros, vamos a comenzar con los anuncios. El primer anuncio es que este 24 de marzo, el kirchnerismo, los sectores que defienden los derechos humanos, en general el progresismo en la Argentina, tienen que volver a ganar la calle como se ganó el 1 de marzo. Y en particular, en este 24 de marzo, que es el último que tenemos con Cristina presidente, tenemos que volcar todo el esfuerzo a la calle. Carta abierta, la cita de carta abierta, es el 24 a las 13 y 30 en Avenida de Mayo, Itacuarí. El 24, 13 y 30, Avenida de Mayo, Itacuarí. Vamos a comenzar con los anuncios. El primer anuncio es el INAH. El mundo que tiene esta asamblea explicando quién es Eduardo Fosami. Todos lo conocemos muy bien, no por la cantidad de años que tiene, sino por la cantidad de vida que ha dedicado a la política, considerando la política en su mejor versión. Nosotros hoy les vamos a proponer unas planillas para solicitar la adhesión de ustedes. Y en esa planilla está acompañada por una declaración que cortamente se las voy a leer en este momento, que ha sido redactada por nuestro asesor de imagen, que mantenemos en reserva su nombre, y ya en el futuro, quien sabe, lo develaremos. No es Durán Barba, no. Después se pueden proponer otros nombres y el que gane... En la renovación de la Cámara de Diputados, dice nuestro asesor de este año, se juega el futuro inmediato del país, o se deja que ocupen las bancas quienes están dispuestos a vender el futuro, o se procura que hombres y mujeres capaces de ideas claras y de una vocación política definida tengan la responsabilidad de decidir lo mejor para el pueblo argentino y el país. Después de 11 años de gobierno, el Frente para la Victoria no se puede permitir que haya una vuelta atrás de las decisiones que han transformado el país. La tarea es continuar por ese camino y seguir avanzando pese a las tentativas de todo tipo para frustrarla. Uno de esos hombres es, a juicios de quienes han puesto, y hemos puesto, su confianza en él, Eduardo Hosami. Lo apoyamos porque conocemos su historia personal y política. Los resultados de su trabajo, su conocimiento de los problemas más urgentes y comprometidos del país, sus convicciones ideológicas y su madurez intelectual. Confiamos en esas condiciones y creemos que personas como él serán necesarias en el Congreso para afrontar esta instancia decisiva para el futuro argentino. Para profundizar el rumbo, Eduardo Hosami, diputado nacional. Reoperada la compañera Tati Almeida. Después de una operación que había tenido hace un año, hace un mes y medio en México, tuvo que ser reoperada y se está recuperando. Un aplauso para la compañera. El próximo anuncio lo ha seguido. Bueno, hoy a la tarde, a las 19 horas, en Santelmo se comienza una marcha, que ya es tradicional, lleva varios años realizándose, una marcha de antorchas, en recordación de los compañeros desaparecidos del territorio. Es un recorrido por las baldosas, no todas, porque los desaparecidos de Santelmo son muchísimos, sino que en un tiempo razonable se recorre una cantidad que se va variando. En algunos casos se han repuesto baldosas que estaban dañadas o fueron dañadas. Y nosotros le otorgamos una especial significación a la actividad de la tarde, no solamente porque queremos afirmar esa tradición vinculada a la memoria de nuestros desaparecidos, sino porque además se produce en el último año del gobierno de Cristina, en un momento donde la derecha pretende ponerle punto final a la política de derechos humanos y a nuestra actividad en ese terreno, como lo hemos visto en distintas expresiones de estos últimos días en torno al tema de la justicia. Así que creemos que es muy importante apoyar la actividad que se desarrolla. Esa actividad culmina en el Atlético, en el campo del Atlético, como todos los años se termina allí. Y en cada parada de las baldosas se hace una breve referencia a los compañeros militantes que recordamos. Así que están invitados a las 19, desde que se parte de la Asamblea de San Telmo Plaza de Orrego, que es en San Juan y Piedras. 19 horas. Gracias, compañeros. Quería avisarles, invitarlos, a la primera actividad que hace la Comisión de Desarrollo Tecnológico del año. En este caso, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, el tema que vamos a enfocar durante todo el año es el enfoque tecnológico para la continuidad del proyecto nacional y popular. El próximo, no, el lunes 30 de marzo, a las 19 horas, vamos a estar acá en la biblioteca en la sala Cortaza para escuchar a Juan Carlos Lascurán, ex miembro de la Comisión Industrial Argentina y actual vicepresidente de ADMIRRA, asociación de... ADMIRRA. ADMIRRA. Bueno, dos errores en marcha. Estoy... ADMIRRA. ADMIRRA. La asociación de los industriales metalúrgicos de la República Argentina. Los esperamos. Además, quería aprovechar para aquellos que tengan interés en que vengan a nuestras reuniones los miércoles por la tarde a las 19 horas en el café del lector y que podamos ampliar de esa manera nuestra comisión que tenemos mucho trabajo para esta. Gracias. Gracias. Próximo, Aronji. Con los compañeros... los compañeros de la Comisión de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas hemos distribuido unos donantes de invitación al acto que anualmente hacemos y en general siempre lo comunicamos a la Asamblea de Carta Abierta. Esta vez va a ser el miércoles 25 a las 19 horas. Y quisimos... y hicimos un esfuerzo en esta oportunidad en traer compañeros familiares de los 43 normalistas que en México están desaparecidos. Así que una de las participaciones centrales en el acto va a ser la de los compañeros mexicanos que van a estar aquí en nuestro país. ¿Vos tenés el nombre de la compañera? ¿Una de las compañeras? Ya. No, bueno. No, no. 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 Si habíamos pensado que no daban los tiempos porque se van antes de dentro de 15 días para que podamos también hacer la... venir a Carta. El miércoles va a estar entonces en el segundo piso de las Facultades de Ciencias Económicas. También va a participar el juez Rosansky de conducir a actuación en los juicios de los derechos humanos en la misma plata y ahí ustedes tienen después se ven participamos los miembros de la comisión con documentos con la dinámica de siempre y ustedes tienen allí también que dice aquí está invitado va a cerrar la actividad que accedió a venir con su contribución Pético Carabajal esto es el miércoles a las 25 el miércoles 25 a las 19 en la facultad y los esperamos no sé Sara si me olvide algo bueno, gracias por darme el próximo anuncio Diana 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 un anuncio pero es un anuncio en realidad el problema es que yo vine pero me tengo que ir enseguida porque una compañera nuestra que es de carta abierta la operaron el sábado pasado yo la estoy cuidando entonces vine más que nada para saber qué día, a dónde se reúnen para ir el 24 a carta abierta y si por ahí falto no es que me pase al marxismo sino que tengo que ir a la escuela y a su vez cuidar a la compañera que algunos de acá la conocen lo que pasa es que los demás no la conocen porque nunca habla ella pero es compañera mía desde la época que amistaba con Gustavo Rearte en el año 1969 en el MR17 o sea que es una compañera que le manda saludos pero no puede ir así que además es diabética es el error pero yo vine más que nada para saber cuándo quiero ir a carta abierta a la marca del 24 con ustedes no se vine a averiguar pero me tengo que ir disculpen la grosería pero tenía que meterse ahí porque si no me tengo que ir chao gracias gracias